son derechos universales. En el pasado existían programas focalizados para las personas adultas mayores, ahora se estableció como derecho que los adultos mayores gocen de una pensión universal que les retribuya un poco, sólo un poquito de todo lo que han dado a México, sin importar condición económica, social, racial, postura ideológica, política o religiosa. Ahora, hoy los derechos son incluyentes y universales y lo que ocurre en México no pasa en otras partes del mundo. En nuestro país se respetan los derechos humanos, por parte de la autoridad no hay represión, por eso se protegen las garantías constitucionales. Aquí la población ejerce su derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al acceso a la justicia. Nuestra Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y habla de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.